Mikhail Shakashvili reconoce la derrota. El sueño georgiano gana y abre una transición democrática en el país caucásico. Aunque el lento recuento aún no ha terminado, la ventaja de la oposición es suficientemente amplia para darle una holgada victoria al multimillonario Vigina Ivanishvili. No sé lo que piensa el resto, pero como ciudadana de Georgia quiero dar las gracias al presidente Shakashvili por cómo ha aceptado la derrota. Esto es algo muy bueno, algo que solo ocurre en países democráticos. En las naciones democráticas los gobiernos no cambian a través de guerras ni con baños de sangre. Ivanishvili, que podrá convertirse en primer ministro con los votos de su mayoría parlamentaria, confirma la política europeísta y proatlantista de Georgia. También un acercamiento a Rusia. Me voy a expresar en georgiano. Cuando hablo ruso tengo mucho acento y cometo muchos errores, así que me siento más cómodo hablando en georgiano. Bien, tenemos una gran responsabilidad y un gran deseo de normalizar relaciones con nuestro vecino mayor. Entiendo la controversia y soy consciente de que no será fácil. La amistad personal entre Ivanishvili y Vladimir Putin sin duda podrá ayudar a ese deshielo. Las del domingo han sido mucho más que unas elecciones. Marcan el pistoletazo de salida de la reforma que en 2013 dará más poderes al primer ministro.